En el día de hoy vamos a acampar por 24 horas en el patio de mi casa con Vicente y con Tiago. ¿Ustedes saben armar una carpa? ¡No! ¡Sí! ¿Pero cómo vamos a acampar si no armamos una carpa? ¡Qué buena idea! Me traigo una aguada y vos sí me duermas. Ojo, puede ser una, pero me parece que es mejor armarla y tener un techo por si llueve. Sí, pero te recomiendo que no hayas de dormir acá. Tenés una casa, ¿pero qué vamos a dormir? Pero no, no, los suscriptores estuvieron pidiendo en los comentarios que hagamos un 24 horas acampando y acá estamos. Vamos a acampar en el patio de casa. Y una cosa, amigos, se viene la noche y estamos en invierno. Y yo no quiero pasar frío, así que vamos ya a armar la carpa. Pero vengan para acá. Antes de armar la carpa, les voy a dar dos minutos a cada uno para que puedan ir adentro de la casa y agarrar lo que necesiten. Solamente dos minutos, ¿ok? Me parece a mí que los suscriptores, en vez de querer que cambiemos acá, quieren que nos maten. A los suscriptores les gusta vernos sufrir y eso lo tienen que admitir, ¿ok? ¡Son malos! Otis, este video llega a 100.000 likes, vamos a acampar, pero no te lo hago que no sea tu patio. Y nos sale bien esta. Agarramos la carpa, agarramos el auto y nos vamos a un bosque, pero tienen que dejar 100.000 likes. Y nosotros nos podemos enfrentar, capaz, que hasta a osos. Pero ahora van a tener dos minutos para entrar a la casa rápido y agarrar lo que necesiten. Agarramos equipo, agarramos equipo. Solamente dos minutos. Yo también voy a entrar, ¿eh? Ok, pará, primero hay que organizarnos. Yo voy arriba con Vicente y vos agarrar comida. ¡No tengo idea! Yo me agarro la comida para mí. La hermana para mí, la maté para mí, la carga para mí. Ustedes dan una fuente. ¿En dos minutos vas a llegar a hacer eso? Sí, bye. Bueno, dices, dos minutos para agarrar lo que necesites, ¿ok? A la vuelta de 3, 2, 1, ¡ya! ¡Buen! ¡Abrí, bu... ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí, 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 ahí! ¡Ah! ¿Qué vas a agarrar? A ver, como creo que a la noche va a ser mucho frío, me agarré algo para taparme y para acostarme. Ok. Dale que se te acaba el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Este, este... ¿Te acercan tanto? ¡Una manta! ¡Una manta! ¡Acá, ruta! ¡Buenísimo Vicente! ¡Buenísimo Vicente! ¡Perfecto! Bueno, Vicente se va llevando almohadones y se va llevando una manta gigante. Muy bien, Vicente. Dale, 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 dale. Ahora para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. ¡Buenísimo! Y Vicente ya agarró eso y ahora le toca a Tiago. Yo lo voy a hacer muy fácil. Voy a agarrar comida, agua y me voy para la carta. Esperá, esperá, esperá. Vas a agarrar comida para todos. Obvio. Bueno, voy a agarrar una banana, una manzana y algo de tomar. Y para comer, para la cena. Estas pizzas están buenas. Y esta agua. Y un agua. Vamos a agarrar agua. Vamos a agarrar agua. Más agua sin tronco a la noche. Ahí va, ahí va. Mucha agua, mucha agua. Perfecto. Bueno, Tiago ya agarró su cosa y ahora me falta a mí. Yo me voy a encargar de que dormamos cómodos, ¿ok? Voy a buscar un colchón. Yo me agarré un colchón para dormir cómodos. Y muy importante, unos fósforos para prender fuego. Si no, ¿cómo vamos a comer, Tiago? ¿Cómo cocinas si no tenés fuego? No sé, lo ponemos al sol hasta que se cocine. No, se va al sol ahora. Ah, soy un capo. Claro que estamos en invierno y se va al sol a las 6 de la tarde. Y llegó el momento más importante que es armar la carpa. Si nos sale mal esto, todo mal nos va a salir. Es lo más importante del video. Vamos a armar la carpa y es gigante. No sé cómo vamos a hacer, ¿ok? ¡Miren esto! ¡Mirame! ¡Gigante! ¡La comparación! Entramos muy tranquilos los tres acá. Acá, mirá. ¿Un paro, de hecho? Este viene conectado con este, ¿eh? Tenemos... ¡Wow! ¿Cómo si se pala un niño? De pal. Al cual es chica. Stacks. Seguramente, seguramente no se diga así. Mientras que el gente no seque, no se que se quiera un samurái, Chico va a sacar todo. ¡Muy bien! Y esto es una estaca, sí. ¿Tenés una estaca? Sí. Yo voy a buscar un martillo. Acá es un martillo. ¿Te sale a vos? Yo también quiero. Uy, guarda los dedos. Uy, guarda los dedos. Buena, Thiago. Me sale bien. Un aplauso para Thiago. Nos faltan 220.000 estacas más. ¡Vamos! Vos tomando forma la carpa. ¿Qué forma está tomando? Mirá lo que es. Me parece una pirámide, al menos. Si seguimos a este paso, me parece que vamos a dormir adentro del jacuzzi. Bueno, ahora sí podemos decir que está tomando forma. Miren esto, chicos. ¿Cómo la ven? Bueno, sí. Es grande, ¿no? Sí, muy grande. Amigos, como ven, se está yendo el sol. Así que vamos a apurar este procedimiento y van a ver cómo va a cambiar esto. Miren cómo está ahora así. Voy a tapar la cámara, voy a cerrar y van a ver cómo va a cambiar. En menos de 10 minutos. Porque miren lo que están haciendo. Están boguseando estos. ¡Wow! ¡Increíble cómo quedó, eh! No lo puedo creer el cambio. Y todavía es de día. Eso es lo que os preguntó, Thiago. Ahora, antes que se haga de noche, vamos a ir a conseguir leña. Vamos a ir a conseguir un fogonero para poder cocinar las pizzas que trajo Thiago. Octi, pero una pregunta. Si vos tiras la pizza, ¿se va a quepar? Por eso hay que conseguir una parrillita. ¿Cómo? Tenemos que conseguir un fogonero. Con el fogonero le ponemos leña. Arriba de la leña una parrilla y arriba de la parrilla la pizza. Octi, ¿en dónde vamos a buscar la leña? Estamos en un campamento. Hay que explorarlo. Hay que explorar todo el lugar hasta conseguir la leña. Si no conseguimos leña, no comemos. Es muy simple. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya sé! Un poco, un poco. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Eh, no era tan difícil al final. Acá en la esquina de casa había leña. Eso lo podemos romper y hacerle leña, pero más chiquita. Y puede entrar en el fogonero. Exactamente. Vamos a buscar leña y meterla en el fogonero para después cocinar las pizzas. Octi, ¿qué hacemos? ¿De qué son las pizzas? Eh, de musarela. ¿De musarela? ¿Te gusta la musarela vos? No, me gusta más comer gatos. Lo cocinamos. ¿Nos matamos? Sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, conseguimos leña. Ahora sí, tenemos esto que nos va a servir. Octi, si agarramos este enorme y lo vamos cortando. Dale, dale, Vicen. Dale, Vicen. Vos podés, Vicen. Muy buena. Con el de Vicen ya podemos cocinar, pero bueno, agarramos un par más por las dudas. ¿Alguien se anima a llevar todo esto? Agarren todo, llévenlo de ustedes. Y yo mientras voy a buscar un fogonero. Miren lo que conseguí. Un fogonero gigante. Acá vamos a cocinar. Ahora sí, a buscar leña. Diario. Hay que conseguir papel, amigos. Papel y menos mal que yo conseguí fuego. Octi, mirá lo que conseguí. Buena, todo sirve, todo sirve. Todo sirve. ¿Y cómo viene eso? Sí, bastante bien. Me parece que eso no va a prender, eh. Vamos a ir para arriba. A la refren. Les enseño la técnica. Van a tener que hacer la técnica de la carpa. Esto. Bueno, muy bien, muy bien. Me va gustando, me va gustando. El fuego tiene que tener aire porque si no, es comer su mano. Sin aire, no. ¿Y qué tiene que decirlo para vos? Tiene sentido lo que dice. Quiero que comenten en este momento, ¿qué dicen? ¿Va a salir el fuego y las pizzas o no va a salir el fuego y las pizzas? Va a salir el fuego y las pizzas. Pongan pausa ahora y comenten si creen que va a perder o si no. Si no, primero corto todo. Uy, no, qué tanto que este pibe. Es un bumbus. Es un tremendo bumbus. Ok, si no prende, soy un bumbus. ¿Por qué hacemos esto? Vayamos adentro y la cocinamos en el orto. Hay que cumplir el reto que nos dijeron los suscriptores. Nosotros hacemos todo. ¿Por qué? Todos los suscriptores. Así que acuérdense, si quieren que hagamos el campamento en el bosque, dejen su like en este momento. Evo, Vicen, si no te bancás el reto, te podés ir, ¿eh? Adentro de la casa, anda a jugar a la play si querés. Sobre la vaca, pero mirá lo que es esto. Momento de la verdad. Y miren esto. Tenemos solamente cuatro fósforos. Cinco fósforos. Ah, bueno, todo mal. Cinco fósforos. La fogata es terrible. Tenés cinco fósforos. Irás en el cargado de fuego. Hiciste mal las cosas. Evo, nunca me di cuenta que iba a agarrar un coso con cinco fósforos nomás. Bueno, dale, vamos a prenderlo. Buenas vibras. Buenas vibras. Aleluya. Prendió. ¡Dale! ¡Sí! ¡No! No, Thiago. Quedó, 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 quedó. Dale, Thiago. Que prenda eso primero. ¡Eh! ¡Eh! ¡Upa-lumpa! 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 Para ustedes que dicen que no va a prender, van a ver cómo va a prender esto. El único tema es cómo vamos a cocinar las pizzas. ¡Oh, te ayudo! ¡Ay, p***! ¡Ya ha saltado, Vicente! ¡Es un p***! ¡Ven a arruinar las zapatillas! ¡Es un p***! ¡Zapatillas! ¡Vamos, Thiago! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos, que podemos, Thiago! Yo creo que ahora la madera se va a transformar en carbón. El carbón se tiene que transformar en brasa y ahí sí ya podemos meter las pizzas. ¿Por qué haces con la manzana? Era para aguantar toda la noche, Thiago. Vamos, está rico. Yo soy el co-vocena. Yo como lo que quiero. Ok. ¿Nunca hicimos esto? Nunca les mostramos la carpa cómo quedó. ¡Uy! Vamos a ver la carpa. Vamos a ver la carpa. Este cierre. Entramos. Y acá pasa. ¡Mira! ¡Oh! ¡Es gigante! ¡Es gigante! Mirá, yo puedo dormir acá. ¿Vos dónde vas a dormir? Acá. ¿Acá en el medio? ¿Y vos, Vicente, dónde dormís? Acá dormís. Pará, antes hay que ver si entra el colchón. ¿Intentamos meterlo? ¿Entra? Por favor, que entre. Si no entra, me mato. Uy, 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 uy. Entró. Y es un problemón porque solamente tenemos un colchón. El que gana el piedra, papel o tijera entre los tres, duerme en el colchón. Piedra, papel o tijera, ya. ¡No! Ya, Thiago. Mano a mano contra Vicente. Esto es muy fácil. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. ¡No! 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 ¡No duerme en el colchón! Bueno, yo me canto la manta. ¡No! Yo voy a traer otra palta. No, no podés entrar a la casa. Ya está, eh. ¿Por qué? Porque solamente una vez se podía entrar. ¡Mirá, un elefante! ¿Qué? ¿Un elefante? ¡Vicente, vení para acá, Vicente! Miráte para allá. No podés entrar, eh. Pero miráte para allá. No podés entrar. Bueno, bueno, bueno. Tengo un juego. Tengo un juego para hacer entre nosotros tres. En realidad es para ustedes dos, ¿ok? Antes de que vengan, yo escondí una mochila con un montón de provisiones. ¡Venga, venga, venga, venga! Esperen un segundo. Escondí una mochila en todo este patio y ustedes la van a tener que buscar. El que la encuentra se la queda. Vamos a hacer equipo. Contra vos. No, no, yo ya sé dónde está. Por eso. Ok. ¿Se la quedan? ¿La comparten? Sí. Mientras tanto, el fuego se va preparando y miren cómo va quedando esto. Tenías mucha razón. Bueno, ¿tenías razón o día razón? Sí. Se prendió el fuego y ahora sí tienen cinco minutos. Cuando digo ya, todavía no. Ahora no. Y el que encuentra la mochila se va a quedar con todas las provisiones que hay adentro. No, vamos a compartir. Bueno, amigos. A la vez de tres, dos, uno, ya. Voy a buscar por acá adelante porque vos seguramente yo te conozca, vos vas a esconderla. Para mí no la encontrás ni loco. Acá lo bueno es que hay un agujero gigante que puedo ver todo este acá. Fíjense una cosa, acá no está. No saben lo que hay adentro de esa mochila, hay de todo para comer. Son las pelotas del anterior video. Ok, esperen, esperen, esperen. ¿De qué color es la mochila? La mochila es color celeste azul. Frío, frío, frío por acá. Vicente, si va a ir a luz, va a ser mi noche. Bueno, Vicente ni me escuchó. Mochila, mochila, mochila. Y acá hay algo celeste. Les quedan tres minutos, en tres minutos, si no la encuentran, me la quedo yo. Todas las provisiones. A ver dónde busca Vicente. No, ahí no está, no está. Tampoco. ¡VICEN! ¡Otra acá! ¡Lo encontró Tiago! Encontró Tiago, para, para, para. Ahora vamos a ver qué hay adentro. Vamos, la vamos a compartir, pero si me comparte el colchón. Vamos a ver qué hay. Primero hay un matencictos que mata mosquitos, moscas, hormigas. No voy a reservir esto. Después un agosto para los mosquitos insoportables. Y bueno. Y después maradiscas. ¡Opa, el fuego! Lo podemos hacer un parito. Lo podemos hacer en la fogata. Acá hay gomitas. Gomitas para pasar la noche. Las galletitas, más galletitas, unos chocolates y unos caramelos. Eh, ¿qué les pareció la mochila de sorpresa? Te faltaron papas. Bueno, para eso tenemos las pizzas. Che, tampoco, tampoco pidan tanto. Técnico, se me acaba de romper la silla. ¿Qué es esto? Te ayuda. ¿Te ayuda? ¡Ahí te ayudé! Tenemos maladiscos y vamos a hacerlos al fuego. ¡No, no, no, no! Si no, 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 si no. Está bien o no, sigue quemado. Vamos a probarlo, a ver. ¡No, no, no! ¡Mmm, muy bueno! Che, dejen dormir, dale. Pero, te hago venir a probarlo maladiscos. ¡Ah, déjelo! ¡Ven a probarlo, qué rico! ¡Bueno! ¿Ahora la probaste? ¡Uy, Luz, te doy una idea! ¿La probaste? Ajá. ¿Para que me quemo la mano? ¿Está rico? ¿Tenemos una diez? ¡Nasco! ¡Cero! ¡Ah, se quemó! ¡Pero pará, Vicente, está prendido fuego eso! ¿Pero vos eso sí? No, 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 te vas a quemar la lengua. ¿Seguro? Te vas a quemar la lengua, no, no. Te vas a quemar la lengua, Vicente. Se quema, se quema. ¡Hijo de...! Miren la parrilla que armamos. Pusimos esta parrilla acá arriba, que está sostenida por este palo y por este palo, y abajo está toda la leña súper caliente que nos va a ayudar. ¿Qué hago? Te vas a ayudar, Tiago. ¿Qué trajiste? Y pizza de mozzarella. Escuchame, Tiago, a mí me gusta bien crocante, eh, la pizza. Bueno, será bien crocante. Bien crocante quiero, ¿no? Hay tres pizzas, una para cada una. A ver quién la cocina mejor. ¡Upa! Me gusta, eh, me gusta. Pero sé que vas a cocinarla vos mejor, Tiago, porque tenés más experiencia que nosotros cocinando. Esta es la mía, esta es la de Vicente y esta es la de Tiago. Che, ¿cuánto tiempo tardan a hacerse esto? Eh, en la caja lo que dice, en la caja dice 10 minutos. Sí. Pero en un horno. Claro. Esto es un fuego. Más rápido. No, más lento. ¿Se va a hacer más lento, decís? 15 minutos tardan. Estamos bien, estamos bastante bien, eh. O sea, yo no sé qué opinan ustedes, pero ya tenemos la carpa armada, tenemos el fuego, tenemos la comida, estamos bastante bien, eh. Bueno, amigos, acá tenemos las pizzas que están por cocinar y voy a hacer el antes y el después, ¿ok? Y, va, ya. ¿Qué está pasando? Se están quemando fuego las pizzas. Se prendió fuego el palo de abajo. Uy, casi se prende fuego. Hubieron problemas técnicos, amigos, pero igual se van a comer las pizzas. Vamos a ver una por una. Primero arranco con la mía. De acá al frente está bien. Le agarré la vuelta. No. Está quemada. ¿La ve yo? No, está colgante como me gusta a mí, eh. La mía está bien, la voy a probar. La mía está bien. La mía está bien. El queso, perfecto. La muzalela. Y vamos a ir por abajo. ¡Epa! No. Muy guapa, bien de bien. Vamos a terminar de comer y después se viene la selección a dónde va a dormir cada uno. Amigos, me acaba de decir Vicenti. Que se ha dormido Tiago y yo, bueno, para dar calor. Tiago se quedó dormido adentro de la capa. Le vamos a pintar la cara como una broma, ¿ok? ¿Ego se la pintamos? Yo. Pero para, para, vení. Que no se despierte, eh. No, no, no. Que no se despierta porque nos va a matar. La cara, p***. La cara, p***. La cara, p***. Los primeros. Vamos a dormir todos juntos en la carpa. Vamos a pasar la noche. Si quieren ver cómo pasamos la noche, dejen su like para la segunda parte. Bueno, muchas gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima, ¿no? ¡Chau!